Un miércoles diferente y repleto de muchísima información. Tras su regreso al país, recibiremos en el estudio al presidente de la organización Supranational Venezuela, Prince Julio César. En nuestra sección Belleza A360, les presentamos los detalles del primer grupo de candidatos que participaron en el Suprachat. También conversaremos con el cantante Lion Lázaro, quien regresa con Que Levante la Mano y nos contará sobre su participación en el concierto de Camila y Sin Bandera. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. Miércoles primero de junio de este año 2022, Globovisión y Noticias Globovisión Espectáculos son tendencia en este día tan especial para nuestra planta televisiva porque estamos cambiando de imagen, refrescamos nuestra imagen para vernos mejor y para que ustedes nos acompañen desde cualquier parte del mundo y desde cualquier plataforma. Siete con treinta y un minutos de esta noche espectacular y nosotros ya estamos listos para llevarles todos los detalles de las noticias más destacadas del showbiz nacional e internacional. Arroba Globovisión, arroba espectáculos, guión bajo GV, arroba Gabriela de la Cruz 1, que está hoy, bueno, más hermosa que nunca, y arroba Ronald Sanoja A. Feliz noche, Gaby. Feliz noche, Ronald, y por supuesto, qué mejor que este intro que acabas de dar tú con todas las redes sociales y con todo lo que vamos a ver el día de hoy. Es momento ya de presentar al invitado del día de hoy, Ronald Carlos Enrique Duarte, pero es mejor conocido como Lion Lázaro. Bienvenido a Noticias Globovisión Espectáculos. Gracias, estoy agradecido de estar aquí nuevamente reencontrándome con los medios de comunicación, trayéndole buena música, nueva música y bueno, dando de qué hablar para poner a bailar a toda la gente. Y qué bueno, dando de qué hablar porque tienes muchas noticias muy buenas para compartir con tu público porque vas a estar como antesala de uno de los conciertos más esperados de este 2022 acá en Venezuela. Camila y sin bandera, ¿cómo llega esa invitación? Bueno, nada, de parte de mi familia de Invershow, nace esa invitación y qué honor estar ahí participando en ese día 14 y 15 de junio, y más en el Poliedro de Caracas. Todos artistas quisieran cantar en el Poliedro de Caracas y bueno, me toca el turno al bate a mí, como dirían, y eso para mí es un orgullo, me enaltece que acabo de comenzar con una nueva faceta, una nueva música, nuevos proyectos y qué de la mano de pisar con un buen pie, pues como dirían, este, en este concierto, o sea, algo insólito. Acabas de decir que 14 y 15, ¿vas a estar los dos días? Oye, 14. Ok. Bueno, pero vale. Yo dije, ¿será que va a estar los dos días? Ay, me delaté. Ay, me delaté. ¿Vas a estar el 15 también? No se sabe, déjame ver. Pero ya has tenido contacto con ellos, sigues su música, eres fanático de la balada. Claro, 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 soy fanático a número uno de Sin Bandera y Camila. De hecho, son influencias que a nosotros los artistas crecimos con su música, crecimos con sus letras y para mí es un honor, es un honor. Bueno, vamos a hablar ahora de este nuevo tema que nos traes. Vamos a recordar que le hiciste un tributo a Marc Anthony y ahora vienes, vuelves con este tema que se llama Que Levante la Mano. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, luego una pausa musical que hice hace como tres años más o menos, donde estaba haciendo pop urbano, estaba haciendo otros ritmos, pero no me sentía del todo cómodo con lo que estaba cantando. Yo dije, bueno, voy a hacer una pausa musical y voy a dedicarme a hacer un reto que yo tenía hace muchísimo tiempo, hacerle un tributo a Marc Anthony. Bueno, el tributo le gustó muchísimo a todo el mundo, le encantó. Tanto fue así que estuvimos presentes en la sala Simón Bolívar del Sistema Orquesta de Venezuela, junto con la Orquesta Latino Caribeña. O sea, fueron 40 soñadores, al igual que yo, ahí en ese momento y la gente quedó encantada con ese tributo. Y bueno, yo dije, es la salsa, vamos a hacer una pausita a este tributo. Ya después de tres años me voy a dedicar a lo que es mi música, a lo que son mis letras y ahorita estoy en el periodo de grabar el disco y nació Que Levante la Mano. Ronald, pero tú sabes que esta canción habla del desamor. Sí, porque, lánzalo, ¿qué está pasando con eso? Bueno, yo no sé, pero el compositor está demasiado despechado ese día y, bueno, es que Levante la Mano quien no sufrió por el amor. Y es verdad, Levante la Mano quien no sufrió por el amor, claro que sí, yo he sufrido por el amor, tú también, todos hemos sufrido por el amor. Pero eso no es lo que vamos a hacer. Yo no, pero ojo, no adjuro tiene que ser un desamor de que, ah, bueno, me dejó el novio, la novia, la esposa. No, puede ser un rechazo a una familia, puede... Un amigo también, una... Exactamente, entonces, esa letra es algo increíble, les invito a seguir, escuchar también esa canción llamada Que Levante la Mano. Y muchísimas gracias a todos los, la radio, la gente de prensa, radio, tele, todo lo que sea, que me están apoyando. Muchísimas gracias. Es que, bueno, el amor está en todas las relaciones, no solamente en tu pareja. Pero cuéntame algo, acabas de decir que estuviste también en temas como reggaetón, pod, hiciste, luego cuatro años te tomaste como para pensar, será, de qué era lo que te querías. Y cómo, bueno, te diste cuenta por este concierto que hiciste, es atributo a Marc Anthony, pero había otra cosa que ya decía que era la salsa. Sí, bueno, vengo también de las filas de Calle Ciega, hace muchísimos años. De los Lázaro también. Bueno, voy para allá. Comenzaste con... Salí de Calle Ciega en un reality show que hicieron en un canal súper conocido aquí, gané para formar parte de los cinco Calle Ciegas. ¿Qué pasa? Luego de Calle Ciega salté a los Lázaro de la salsa, que era pura salsa, y era salsa bonita, salsa que le encantaba desde el más pequeño hasta el más grande de la casa. Teníamos canciones con Oscar de León, hicimos un disco, la cual fue uno de los más vendidos en una discotienda súper afamada aquí en Venezuela, y eso me llenó de orgullo. Pero mi hermano se fue del país, etcétera, se casó, y yo seguí con mi música. Salista. Eso es lo que a mí me encanta, la música. Hice la música de fiesta, que fue una fusión entre salsa, reggaetón, luego pasé a pop urbano, pero no era lo mío. A mí me encanta la salsa, a mí me encanta es bailar, me encanta disfrutar y vivir la vida, porque la vida es una sola. Así es, ese corazón es salsero. Es así. 100%. Hablando precisamente de este nuevo álbum que estás preparando, también llega un videoclip que va a acompañar este último hit. Sí. Si Dios quiere la Virgen, lo van a poder disfrutar como dentro de 15 días más o menos el videoclip. ¿Ya lo grabaste? No, no lo he grabado, lo grabo el lunes, en vivo, estamos en vivo ahora. Ok, claro. El lunes, lo grabo el lunes. ¿Te hiciste casting para las chicas? No, fíjate que todavía no tenemos, ya, 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 yo le dije, ya le tomé la palabra, que lo sepa todo el mundo. Es que aquí siempre me comprometen en vivo. Ah, bueno, yo no sé. Yo voy a darte el contrato de Gabriela, lo tengo yo. Ok, perfecto. ¿Se vienen colaboraciones? Sí, se vienen colaboraciones en el disco, todavía no puedo decir quiénes porque no se han confirmado, pero lo más importante de todo, o sea, aparte de las colaboraciones, es que estoy haciendo música, que todos los músicos que están participando en mi disco son 100% venezolanos. Un saludo también a mi productor, Freddy Sánchez, Luis Sánchez, también estoy en la parte de la producción, de este nuevo camino en mí, y bueno, es parte de esto. Gracias, Lion, de verdad me encanta tenerte aquí en Noticias Globovisión Espectáculo, sabes que aquí las puertas siempre las vas a tener abiertas, por favor, tus redes sociales para que vayan a seguirte. Bueno, mi gente, por aquí Lion Lázaro, me pueden seguir en todas mis redes sociales, arroba Lion Lázaro, dediquen la canción, pídanla en la radio favorita, que levante la mano. Y sabes qué, Globovisión es tendencia. Así es, levantemos las manos todos por Globovisión y por este país, que es el mejor país del mundo. Gracias por acompañarnos, hermanos, sabes que esta es tu casa. 7.40 minutos de esta noche, ustedes quédense pegaditos a nuestra señal, porque al regreso, belleza a 360, y hay noticias sobre Johnny Depp y Amber Heard también, así que ustedes quédense con nosotros. ¿Quién pasó? ¿Quién lo dejaron de querer? ¿Por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós?